Tu me dices que estoy loca Como siempre me provocas Solo cuando tu me tocas En mis ojos tu te pierdes Y no sabes cuanto quieres Estoy aquí pero no me ves Un momento para siempre Cuando el mar besar lo ríe Tu memoria quedará en mi piel Si no puedes esperarme Dime que es la obsesión No lo ves, aquí estoy contigo amor Ahora, en cualquier lugar Estoy sola, yo te esperaré Amor, 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 amor Ahora, quiero conocer Tu alma, no me deja un par Ay, como juegas con mi corazón Tú me dices que estoy loca Como siempre me provocas Solo cuando tu me tocas Ay, en mis ojos tu te pierdes Y no sabes cuanto quieres Soy aquí pero no me ves Oh Contigo amor, contigo amor Dime que es la obsesión Aquí estoy contigo amor Contigo amor Com Fedora, contigo amor Amor, contigo amor Gracias por ver el video.